Bienvenidos a San Rafael y nosotros somos Javi, David, Sal y yo, Mario. Entreténme, simio. All those monkeys. Mira qué perfecto colocado de ese cable ahí así. ¿Cómo que diste de esto? Ah, pégale con bobo esponja. Ahí viene una esponjita. Ah, mira, era por ahí, no por ahí, ¿eh? Oye, pendejo. ¿Y él no te huele? ¿Y este sí ve? Pues así querías que vea, ¿eh? No creo que vea muy bien, ¿eh? No, de hecho esa madre es como una máscara. Ah, cabrón. Es como el de... ¿Es como el de el masaje de Texas? Ajá, es como el de masaje de Texas. Ajá. Pero es la cabeza de alguien, o sea, ¿está hecha con la piel de alguien? ¿La máscara? Oh, pobre niño, ¿ve? Pero ese güey se ve que es chambeador, o sea, está chambeando. Yo no veo malicia en su mirada. En su mirada. Yo veo que está chambeando, está haciendo su chamba de todos los días. Ese es cocinero. Él se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Y aquí está su hermano. Ay, verga. Ese no es su hermano. ¿Cuál es su hermano? O sea, ¿qué clase de cocinero ve como una peste yendo hacia abajo? Ah, sí, ya chingó a su madre. Ya no la agarré. Híjole, está bien lejos. Es tan limpia la cocina. Hace un buen trabajo ese güey. ¿Te das cuenta que la manera en la que... ¡Ahí está un cincho! Ay, mamita. ¿Te das cuenta que la manera en la que... Ah, no, no sé. Ah, él gritó. Pensé que habías gritado tú. Gritamos igual. ¿Qué haces, qué haces, grito, igual? ¿Qué haces, hermano? Yo no veo ningún hermano, ¿eh? Creo que me mentiste. ¿No puedes tirar las botellas? Sí, 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 tíralas. Claro, ahí donde estás tú, tíralas. No mames, el vino caro. Dijo, David, David. Necesito una llave. ¡BRED! 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 A ver, que bien, que bien, que bien. Va, 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 va el otro güey. Necesito una llave. ¿Para tu vida? Te la rifaste, la verdad. ¿Tienes hijo de pie en el taco? ¿No? ¿Cómo que no sabes si me mande? ¿Por qué? Pues son de los callejeros, pero... No manches, mientras más callejeros, más buenos. ¿Por qué no pides un post-made? ¿Post-made? Post-made, no post-made. ¡Post-made! ¡Post-made! Pero nadie ha cogido... ¡Post-made! ¿Por qué se quieren poner la post-date? ¿La post-date? ¿No? ¿Cómo? ¿Post-made? ¿Les pasó algo mal, amigas? ¿Esta es una post-date? No, no post-date. ¡Post-made! Es que, güey... ¡Post-made! ¡Post-made! Brandon la tenía gigantesca. ¿Qué? ¿El Brandon? O sea, el del Luke Travel. Yo me acordé. No, no. ¿El del Luke Travel? Que podría estarse anunciando aquí. Ah, Luke Travel podría estarse anunciando aquí. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? No, no. Mándale saludos. ¡Saludos a Luke Travel! ¿Ya los han visto después de esa fiesta en casa? No, pues... ¿Va a ser papá? ¿Él ya es papá? ¿Ya es papá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Brandon ya es papá? No mames. ¿Ya es papá? ¿De quién? No, no. O sea, Brandon no está embarazada. No, digo, ¿cómo se llama el hijo? Ah, Brandon Jr., creo. Pero ya están casados. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, creo que sí ya se casaron. Ah, qué pendejo. ¿Con Michelle? ¿Con la...? Sí. ¿Y la llave? Súbete allá. Allá, allá, al mueble. ¿Tiene que ser el chingón? Y la llave. Y luego súbete a la viga. Ah, mira, primero prende el candelabro ese. ¡Oh, es una azucarera! Ah, no, creo que ese no se prende, nada más se avienta. ¡No, no, no! Ahora, a la viga, a la viga. Me estaba ocupado hasta allá, pero voy a traerlo. ¡No, mames! ¿Qué haces? ¡Estamos ahí! ¡Estaba ahí! ¡Hijo! Ya me caí. Lo hice para que tú jugaras. Te vi con ganas de jugar. Eres muy amable, Seat. Sí. Nos vamos a la siguiente. El siguiente capítulo. Tal vez, si tiene los siguientes likes de esta serie. No, no, no. Tal vez, no, de la briga. No, ya, mira. Si David lo pasa, muere y se acaba. Ok. Ya dijo el productor. Va, el productor asociado. Porque vamos a quitar toda la sección de esa. ¿Qué? Porque dijimos que vamos a quitar la sección de esa. ¿Qué? Ves, es un hombre blanco, profesor, pero a su conveniencia. Finche, hombre blanco, profesor, conveniencia. Mira, el cincho. Ah, es un programa. Es un programa. Qué bueno que valemos mucho a ver. Se llama Xenomenoide. De hecho, por eso es el programa de Mario. Si estuvíamos triunfando, sería el programa de Mario. Oh. Por ti perdimos un suscriptor. ¿Por mí? A Mariana. Sí, cúlpate. Mariana vuelve. Que el aire se me va. Pero vuelve. Ay, se la está. Ay, se la está. Ay, se la está. Ay, se la está. Devantar a tu lugar. Ay, no te alcanza el culo, ¿no? Sí, abrí. A ver, a ver, a ver, a ver. La llave yo sé que la guardo al fondo. En ese, en ese topercito. La aventó al final. En el toper. ¿En el toper? Lanza el toper al piso. Ahora va a tener que limpiar más. Pendejo. Limpia eso, cerda. El solo está haciendo su chamba, güey. Y ahorita me caigo. No mames, él no alcanza hasta acá arriba. No, no tiene brazos. Tú se los guardo el otro compa. Con una escalera, güey. No mames, matamos a su compa, güey. ¿Eh? No ha venido ese cabrón a subirme esto. A subirme esto. A subirme esto. Porque ese es el que alcanza hasta allá arriba. Y seguro que la llave está allá arriba. Matamos, no, solo se la exportamos. No creo que se muere. No mames, yo creo que... Ultra está muerto. Se desangueó. Sí. Piché. Y te va a llegar y va a decir, Juan. ¿Qué así es? Juan, ¿qué te corta? Me lo estaba comiendo, güey. Por atascado. Me lo voy a echar todo. Como siempre, él siempre hace esa. Se la chinga toda. Ay, cabrón. I'm just gonna say... Ah, creo que era un cincho. Sí, partner. Déjame limpiarlo aquí. No, no me limpié. Ah, sí. Ahora sí. Partner. Ahorita el enemigo... ¿Ya viste que son hermanos? Aquí está el otro cabrón. ¿Dónde está el otro? Dormido. Dormido. Es un hipopótamo. ¿Quién se desperta? ¿A que nos mate? Pues es que ya se acabó el capítulo. ¿Ya despertó? Escala, escualescala. ¿Qué tan grande está ese? Ay. Oh, güey. ¿Y se duermen con la máscara? Sí, ¿qué a poco? ¿Acaso tú duermes sin tu pende? No, ¿verdad? Hombre tardío. Leather, no. Leatherman. 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 El hombre de tardado. El hombre retrasado. ¿No ven la llave por ahí? No. Tal vez estén su pepe. Tiene una foto de ellos. Sí. Son bien narcisistas y tan feos. Yo no fui... Tira también eso. Ya, la chingada. Ah, bueno, sí. Narcisista. Especial. No mames, no. No mames, yo me quedé colgado. Sí, ahorita dijo. No manches, las cenizas de la abuela. Ah, no puede ser nada. Ah, pero nosotros no podemos cantar a The Bindy. Ay, no mames, ya me iba a entrar a la cama. ¿Eh? Sabré la puerta. Mira, Jess, ¿víes que su cuadro está dividido en dos? Ajá, sí. No, yo no. No, ¿qué? No tiene la orejita más barra que la otra. Ah, sí. No está más deprimido que la otra. Sí, exacto. No mames, toda la basura que les dejé. No, eso es muy... Son muy malas personas, ¿eh? Creo que el malo son los otros. Sensual. Pues si te fijas, en realidad es como la vida de un ratón. Así es como un ratón debe de sentir vivir. No creo que un ratón coma... Así es como un ratón sentir vivir debe de... No, pues así se debe sentir un pinche ratón. Es un ratón muy grande. No hay llave aquí, ¿verdad? Ah, yo digo que escales. Ahí está. Esta es la llave, güey. Veníala, veníala como anoche. Ay, dejo mi pego en la cabeza. Lo bueno es que Mario no tiene micrófono hace como cinco... Hace cinco capítulos. Y además se la clavas, ¿no? Ay, cabrón. Ay, cabrón, ay, cabrón. Es esa, es esa la llave para salir, güey. Baja del switch. Ah, pues sí. Bájame el switch. Ahí era el ojo de Agamotto o de Mordor. ¿Agamotto? No, de Mordor, porque de verdad... Un pendejo con una piedra. ¿No viste a Doctor Extraño? Un piedroso. No sé si se llamaba alguien. No, es la principante aventura del Doctor Extraño. De Doctor Bromas. Doctor Bromas. ¿Por qué la vientas? Porque la quiere volver a agarrar. Porque le había caído un moco. Oye, ya despertaste al otro, pero no está ahí, ¿no? Sí, dónde está el otro cabrón. Pero ese no te huela, al parecer. No, este te puede ver. Yo digo, como este ve, pues este ya no tiene tan desarrollado los audífonos. ¿Los audífonos? Los audífonos. El mando libre. El mando libre no lo tiene bien desarrollado. ¿Por qué lo haces? ¿Vas a ver, Seal? Yo soy Seal. Ah, perdón, David. Ah, no me apuches la pichina. Yo soy Seal. No, así es. Oye, yo ahora ni me pelaron. Es mi tuchita. Es mi tuchita. Pinche morro pito chico. Está raro que pongan las llaves a la altura de la niña, ¿no? Y no a su altura. Es que tengo que ir a una buena idea para fomentar el ejercicio en ellos. ¿Ya nos vemos en el siguiente capítulo? Está muy bonito. No, está muy picado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Está súper picadísimo. Mira un pene. Mira uno esa chichita. Como en Game of Thrones. ¿Verdad, Theon Greyjoy? Theon Greyjoy. Eso. ¿Greyjoy? ¿Lo dejaste con firmar, Jory? ¡Exacto, Greyjoy! Es lo mismo. Son de la misma familia. Nos vamos a ver el siguiente episodio de Theon Greyjoy. Tal vez... Hagamos algo. Si quieren seguir viendo Theon Greyjoy, mándenos un WhatsApp. Aquí va a aparecer el WhatsApp de Mario. Mándenos un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp. A 01900849. Theon Greyjoy.com Sobre todo en las madrugadas. A Theon Greyjoy le encanta recibir mensajes en las madrugadas. Y díganos si quieren que juguemos Theon Greyjoy. Que ya no volvamos a jugar. Se resbala el carne. ¿El carne? Se resbala el... Les carnes, por favor. Les carnes. Si solo quieren que juegue David y no vosotros dos. Si yo la pasé, güey. Pásame esta. Bah. Cerveza. Ah, no más si quiero taquitos. Pues vamos por taquitos. Yo no tengo dinero en la gente. Yo sí. Ah, el tíceme. El siguiente episodio, donde tal vez ya hablábamos con video taquitos. ¡Sara Catoyo! ¡Wa! Chao. No, no, él ya murió, güey. No, él ya murió. No mames, revivió. ¿Sí? Apenas saca de revivir. Sí, sacó dos videos. Dos videos ahí. Están chidos. Sí, están chidos. De ahí, yo, Gutiérrez. Es que el puro gringo. ¿De qué? ¿De qué saca, saca ese, güey? Pues nada, güey. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!